¿Qué tal? Soy Pepe Gordon, bienvenidos a la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22, en donde hoy hablaremos de nuevas estrategias contra el cáncer, que de acuerdo con el Dr. Benjamín Sretni de la Universidad de Barilán, están generando una revolución en el tratamiento contra este padecimiento. Originario de México, Sretni es un prominente investigador cuyo trabajo pionero en inmunología se está probando clínicamente en pacientes con tumores y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. En la primera parte de una interesante conversación que sostuvimos con Sretni, nos enfocamos principalmente en entender cómo se da la batalla singular entre las células de cáncer y el sistema inmune para apreciar las estrategias que está desarrollando en una lucha que prácticamente en todas las familias tiene tintes personales. Aquí te agradecemos mucho tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica, el programa de Ciencia y Pensamiento de Canal 22. Muchas gracias, es un gran honor y placer estar con ustedes. He oído mucho de su programa, hacen cosas fantásticas. La verdad, un placer que nos acompañes. Hay algo que estábamos platicando hace un momento antes de empezar la entrevista, que adquiere un tono muy personal, muy íntimo y que está relacionado con tu trabajo. A los 40 años pierdes a tu madre por cáncer. Eso te plantea una necesidad importante en términos de investigación de cómo poder aliviar el dolor de tanta gente que ha sufrido pérdidas por esta enfermedad. Y toda tu vida está dedicada precisamente a la investigación y en este caso a lo que la inmunoterapia puede hacer en torno al cáncer. Primera cosa te quiero decir, parece que a todos nosotros en un momento en la vida nos pasa algo que nos dirige a un lugar. Puede ser que tengas razón, yo creo que sí, que el hecho que mi mamá se murió tan temprano, me hizo a mí guiarme para ver si podríamos hacer algo para aliviar esta increíble mala enfermedad. En Israel es el número uno, más que la cardiovascular. Así que cáncer es un problema increíble. Te voy a decir algo Pepe, escúchame bien. Cien años, cien años querimos hacer inmunoterapia. Te voy a decir por qué. Todos los días cada uno de nosotros tiene varias células que se vuelven cancerosas. ¿Qué pasa? Tenemos fuerzas inmunes que las reconocen y las matan todos los días. Quiere decir, mientras que las fuerzas inmunes estén altas y las células cancerosas bajas, nosotros vamos a estar sanos y ganamos. Lo que pasa es que a veces las fuerzas inmunes bajan un poquito. Tenemos cualquier cosa en México, puede ser también el smoke, no solo el cigarro, o radiaciones que tenemos, se suben un poquito. En el momento que esto pasa, perdimos. Porque el cáncer sabe también matar a las fuerzas inmunes. Entonces, toda persona inteligente en el mundo entendió que si yo puedo cambiar este balance, va a ganar. Cien años tratamos de hacer inmunoterapia y nada trabajaba. Nada. ¿Cómo puede ser? Y los doctores se quedaron con quemoterapia y radiación. La quemoterapia no solo mata al cáncer, mata también a las células de fuerzas inmunes. Te puedes morir del tratamiento y no del cáncer. Y entonces, la pregunta era, ¿qué pasó que no trabajaba? Hace varios años, pocos años, cuatro o cinco años, encontramos, muy interesante, encontramos, alguien en los Estados Unidos, que las células sanas tienen una antena, que la antena esta sirve así. Cada vez que las células inmunes vienen a trabajar, porque hay una bacteria, un virus, cualquier enfermedad, viene, hace su trabajo y tiene que morirse. Porque tiene una antena que se llama PPD, Program Det. Quiere decir, está programada, tiene un programa en la célula, acabaste tu trabajo, vete a morir. El cáncer entiende que las células de fuerzas inmunes vienen a matarlo, ¿qué hace? Le dice al programa de muerte, tú te mueres antes. Y no solo eso, él se vuelve más sensitivo y más proliferativo. Quiere decir, hacíamos inmunoterapia y hacíamos al cáncer más fuerte. El señor que encontró esta pareja, ¿qué hizo? Agarró, hizo un anticuerpo que la protege, de repente inmunoterapia. De repente podemos agarrar gente en grado 4 con melanoma o con lancarcinoma en los pulmones. Parte de ellos, no todos, los podemos curar. En esta batalla entre las células del cáncer y las células de fuerzas inmunes mediante inmunoterapia, el cáncer se volvía más fuerte. Sin embargo, se desarrollan anticuerpos que pueden inclinar la balanza del lado del sistema inmune con resultados muy alentadores. ¿Cómo se da este proceso? De ello hablaremos con el Dr. Sretni después del corte. Mientras tanto, vamos con nuestra compañera Aura López a una sección que nos llena de asombro con los avances de la ciencia traducidos en tecnología. Pues querida Aura, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, fíjate que uno de los problemas que hemos vivido con el COVID-19 es que los virus no se ven y por lo tanto no nos damos cuenta de que ahí está una amenaza. ¿Podríamos olfatear al COVID? Fíjate que el MIT y una clínica especial de perros entrenados para olfatear enfermedades se dedicó a hacer estos estudios y sí logró detectar algunas, pues sí, logró detectar parte del virus. Sin embargo, eso todavía sigue como en etapas de prueba, donde sí se han estado centrando mucho es en la parte del cáncer. Entonces, lo que sucede con esta clínica es que desde hace 15 años se han dedicado a entrenar a estos perritos y estos perritos logran diferenciar la esencia, gracias a su nariz que al parecer es súper poderosa, logran diferenciar el olor humano de pacientes o personas que tienen cáncer y de diferentes tipos de cáncer. Y lo que sucede ahora es que el MIT decidió aliarse con esta clínica para poder crear una especie de nariz electrónica para que el laboratorio pueda desarrollar eventualmente un producto que logre detectar enfermedades de una forma casi instantánea desde un celular, ¿no? En un futuro, pues tal vez no tan lejano, pero yo creo que le faltan unos años. Y lo que hicieron es que hicieron estos estudios en donde desarrollaron un sistema que incluso tuvo más capacidad de registrar olores que la nariz de un perro. La nariz de un perro tiene 300 millones de receptores y es como la raza que mejor huele. Y lo que lograron en el MIT fue desarrollar un sistema que huela mejor, pero que sin inteligencia no sirve de nada porque no logra procesar la información, no logra detectar si alguien tiene o no una enfermedad. Interpretar la información, que ese es el problema. Entonces, lo interesante y la novedad es que se necesita no solamente de un hardware o un producto, sino también de una mente de algún tipo que ayude a que surja el pensamiento, por decirlo de alguna forma. Que se interpreten los datos y ver cómo con la tecnología tal vez logremos precisamente con estos sensores, con estas narices artificiales, tener los instrumentos para que con el aprendizaje profundo podamos jugar a esa interpretación para que entonces sepamos qué es lo que quiere decir esto me huele bien o esto me huele mal. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Después de un parpadeo cósmico regresamos a la Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando sobre una nueva era en el combate al cáncer mediante nuevas técnicas de inmunoterapia. Como de rayo con hermosos tintes verdes y dorados como el vislumbrado por Julio Verne y por Julio Cortázar, estamos de regreso en la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica aquí en Canal 22 para hablar de una revolución en los tratamientos contra el cáncer basada en nuevas técnicas de inmunoterapia. El doctor Benjamín Sretni, quien realiza trabajos pioneros en el área de inmunología, nos interna en un proceso que no tiene efectos secundarios dañinos para inhibir el desarrollo del cáncer. La clave es el uso de un elemento químico denominado telurio y un nuevo compuesto sintético llamado AS-101 que estimula significativamente las funciones inmunes. ¿Cuál es el principio que se juega para que opere este proceso? Hay que prevenir el contacto entre el programa con la liganda del tumor que viene a complementarlo. Hoy ya hicimos anticuerpos con todo esto y hicimos anticuerpos con esto. Para prevenir el contacto. Hicimos nosotros el profesor Michael Albeck, que es químico, y mi laboratorio en Israel, encontramos una nueva medicina, un muy chiquito, que tiene telurium adentro. Nadie había trabajado en telurium antes que nosotros lo encontramos. Y las células cancerosas, ¿ok? Tienen otro, otro antena aquí, que cuando se conecta con el microenvironment. Con el entorno, microentorno. Microentorno, gracias, Pepe. Sí. Microentorno. Se conecta, las hace que se vuelva, que no, la quimoterapia no pueda trabajar. Son resistentes a la quimoterapia. Nosotros en esta nueva medicina pudimos prevenir este contacto y publicamos que podemos hacer células que no trabajan, no son sensitivas a la quimoterapia, volverlas sensitivas. ¿Por qué es tan importante? Porque muchas veces con la quimoterapia matas 95, 99, en el caso que matas al cáncer. Pero, ¿por qué el doctor viene y te dice, venga dentro de medio año, venga dentro de un año? ¿Por qué? Ya el CT está limpio, el MRI está limpio. ¿Por qué me está atrayendo cada año? Porque hay una pequeña cantidad de células cancerosas que son resistentes a la quimoterapia. Se quedan calladas y un día tus fuerzas inmunes van a bajar, ellas van a reapacer y ahora la quimoterapia no trabaja más. Se acabó. Ahora nosotros las hacemos sensitivas, pero escúchame bien, Pepe, esto es algo nuevo, no lo he publicado, estoy haciendo dos patentes nuevas, que cuando inhibimos esta, prevenimos que el cáncer tenga la liga a la programa. Entonces, estamos haciendo más sensitivas a la quimoterapia, pero hacemos que la inmunoterapia trabaje. Por eso, hoy estamos combinando la inmunoterapia con este compuesto nuevo que lo llamamos AS-101, porque a la inmunoterapia solo 25 a 30% de los pacientes se curan por un largo tiempo. Nosotros queremos llegar a 70. Los pasos que siguen en estas investigaciones se mueven ya en las fases de pruebas clínicas. Volvemos enseguida a la oveja eléctrica, en donde estamos hablando sobre nuevos procesos de inmunoterapia y en verdad una nueva era en el tratamiento contra el cáncer. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica aquí en Canal 22, en donde estamos tocando el tema de una revolución en el tratamiento contra el cáncer. Estamos conversando con el investigador Benjamín Sretni, de origen mexicano, quien tiene maestría en ciencias en química y doctorado en microbiología por la Universidad de Barilán en Israel. El doctor Sretni, junto con Mijael Albeck, desarrolló un nuevo compuesto sintético que estimula significativamente las funciones inmunes. Nos habla ahora de las cuidadosas fases de pruebas clínicas que se están llevando a cabo para que en un futuro que esperamos que no sea muy lejano, podamos contar con herramientas más efectivas en el combate contra el cáncer sin efectos secundarios dañinos. ¿Qué pruebas clínicas? ¿Todavía no están en el proceso de hacer ya pruebas clínicas con este hallazgo? Claro que estamos en Israel, tenemos programas en enfermos con lo que se llama non-smollan carcinoma, que es un tumor en los pulmones que está en fase 4, que está metastático, que está en los dos lados del pulmón, no se puede hacer cirugía, y los tratamos con quimioterapia, con AS-101. Hoy los vamos a tratar con inmunoterapia y el compuesto. ¿Y todavía no tienen los resultados de estos experimentos? Uno de ellos ya tenemos resultados publicados. Los publicamos en el journal más importante de oncología, Journal of Clinical Oncology. Está publicado. Ahorita estamos también, vamos a tratar pacientes con glucemia, porque gente que no respondió a la quimioterapia, la vamos a poner en esta inmunoterapia que no tiene efectos secundarios, y vamos a ver si ahora los podemos salvar de la leukemia. Es AML, A-M-L, Acute Mieloid Leukemia. Yonqui, tú sabes bien que cuando se plantea este tipo de información, la gente enseguida piensa, ¿cómo puedo acceder a ello? ¿Qué se está haciendo para que en México, en nuestros hospitales, también se lleven a cabo, digamos así, las fases clínicas de estos estudios, para que la gente que tiene este tipo de problemas, pueda de alguna manera ya empezar a aprovechar estas bondades del conocimiento? Es una pregunta muy importante, porque la gente tiene que saber que a veces escuchan algo y porque tienen el problema personal o uno de su familia, la gente busca alguna parte como que haya un tratamiento. Tengo que decir la verdad, estas fases clínicas se hacen especialmente en lugares para poder llegar a probar el producto y traerlo a la cama de todos los enfermos. Por eso, las clínicas se hacen dependiendo de un protocolo muy especial con gente que tiene determinada fase del tumor y no podemos hacer en todas partes clínicas. Esta clínica cuesta mucho dinero porque todos los enfermos reciben el tratamiento, no tienen que pagar nada, todas las compañías que tenemos tienen que pagar a los hospitales, todos los tratamientos, todo lo que hacen, hay que pagar. Entonces, todo se hace que es FDA approved. Eso quiere decir que todo el tiempo alguien te está revisando, que todo lo que haces sea muy bien controlado, que todo esté bien, porque es la única manera de poder llegar a ponerlo en el mercado. Me duele mucho el corazón decir que no es posible tan fácil, pero lo que te estoy diciendo, y estamos empezando ahorita a hacer la misma clínica que hacemos en Israel, la vamos a hacer aquí. Uno de mis sueños sería hacer la clínica que estamos haciendo en Israel en cáncer, traerla como clínica, no tratamiento para todo el mundo. Los primeros pasos, el mismo protocolo que vamos a hacer en Israel. Se está haciendo esta investigación. La pregunta es, con todo el conocimiento y toda la experiencia que tú ya tienes en tratar de buscar y ubicar los problemas, yo sé que se tiene que probar, comprobar, pasar de las fases clínicas a otras fases, a otros protocolos, pero ¿qué tan esperanzador ves el panorama en el sentido de que estamos marchando hacia la dirección correcta? Escúchame bien, Pepe. En cánceres, estamos en una nueva era. Se abrió una ventana chiquita por primera vez en el mundo. Inmunoterapia es una esperanza increíble. Todo el mundo está trabajando para poder encontrar otras enfermedades como oncológicas, en las cuales trabaje. Ya abrimos una luz. Estamos, lo que tenemos que hacer es expandirla. Va a venir, escúchame bien, nuestros hijos, nuestros nietos, el cáncer ya no va a ser ese problema. Pero, pero, no quiero ser súper optimista, por optimista, porque nos vamos a quedar con las enfermedades neurodegenerativas. Y la gente quiere vivir más, pero en buena salud. Y Parkinson y Alzheimer no son buena salud. Entonces, en el cáncer estamos avanzando. Increíblemente, hay una revolución. Hay una revolución, toda una revolución en el combate contra el cáncer, nos dice el doctor Benjamín Seredni. Estamos en una nueva era en las estrategias contra este padecimiento que les tocará vivir a nuestros hijos y nietos. De eso, Seredni señala que no tiene duda. Y ahora sus esfuerzos se concentran en lo que se podrá hacer con los enfoques que está desarrollando ante las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, ante el virus del papiloma humano y ante los problemas de mácula. De ello, hablaremos con el doctor Seredni en la próxima emisión de La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a una sección que nos habla de la esperanza que nos dan tanto el conocimiento como la belleza, con nuestra querida Miriam Moscona. Pues querida Miriam, como siempre, un gusto encontrarnos en La Oveja Eléctrica, pero ahora aquí, de carne y hueso. Pues sí, aunque cuidándonos, pero estamos aquí como celebro la presencia. ¿Verdad? Es toda la diferencia. Sí, sí, sí. Yo sigo en la celebración. Oye Miriam, tú sabes que vamos a hablar de cómo se pueden complementar dos mundos. Uno el del píxel, que explora la tecnología, y otro el del pincel, que explora el arte. Ay, Pepe. Mira, en realidad lo que vamos a ver hoy es un mestizaje entre imágenes de ciencia e imágenes del arte. Por un lado está el rigor del microscopio y por el otro lado está también otro rigor, otro rigor que es del lirismo, del arte, del mundo pictórico. Y pues vamos a escuchar el poema Oda a la Flor de Pablo Neruda con esta cuestión que ya sabes que es la favorita de La Oveja, el arte y la ciencia. Así es. A ti te toca, Flor, brillar en medio de la sala encerada. No te metas en esa calle oscura. Incorpórate a nuestro monopolio de alegría. Y así voy por las calles mirando las ventanas, donde el carmín caído de un geranio canta allí, en medio de las pobres vidas, donde un clavel eleva su flecha de papel y de perfume junto a los vidrios rotos, o donde una azucena dejó su monasterio y se vino a vivir con la pobreza. Ay, Flor, no te condeno, Flor alta de encrespada investidura. No te niego el derecho de llevar el relámpago que la tierra elevó con tu hermosura. Yo estoy seguro que mañana florecerás en todas las moradas del hombre. No tendrás miedo de la calle oscura, ni habrá sobre la tierra guarida tenebrosa donde no pueda entrar la primavera. Flor, no te culpo, estoy seguro de esto que te digo. Y para que florezcas donde debes florecer, en todas las ventanas, Flor, yo lucho y canto desde ahora, como canto en forma tan sencilla para todos, porque yo distribuyo las flores de mañana. Y es el momento de elevar el espíritu con el humor y la alegría que nos traen los cantos cuánticos con Fernando Rivera Calderón. Pues querido Fernando Rivera Calderón, encantado de estar aquí junto a ti en este espacio cósmico. Oh, igualmente mi querido Pepe, ya te extrañaba la verdad. Es mutuo, es mutuo. Y fíjate que, bueno, el día de hoy hemos tenido un programa muy interesante, porque habla de los esfuerzos que ha llevado a cabo la ciencia para tener diferentes estrategias en el combate contra el cáncer. Sí, caray, que para quienes lo hemos visto de cerca. Con familiares. Sí, con familiares, pues siempre creemos que como que se está tardando mucho la ciencia en tenernos una cura, pero la verdad es que ya son muchas décadas de un trabajo incesante de científicos en todo el mundo, de prueba y error, intentando encontrar una cura para el cáncer. Así que no tenemos más que decirles gracias. Pero al cáncer sí le podemos decir unas cuantas cositas. Por supuesto. Yo creo que hay que bajarle un poco la autoestima, está muy empoderado. Así que vamos a ponerle un poco de ritmo a esta canción. Con esto que dice, más o menos así. Pinche cáncer, pinche, pinche cáncer Te sientes mucho porque matas gente Te escondes y te crees inteligente Pero eres cobarde y nos dejas postrados Aunque sabes que tus días están contados Oye cáncer, anda por ahí el rumor Que ya se acabó tu imperio de terror Que la medicina te va a dar calor Pues ahora vas a ver lo que es un tumor Pinche cáncer, pinche, pinche cáncer Te has llevado gente muy valiosa Es cierto que pasemos a otra cosa Te dimos demasiada atención Y hoy te ha llegado a ti la extrema unión Oye cáncer, anda por ahí un doctor Dicen que estás grave, que se ponga rápido Y aunque todavía mucha gente enferma En este mundo no hay enfermedades eternas Pinche cáncer, pinche, pinche cáncer 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 Pinche cáncer Pinche 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 cáncer Bueno, muchas gracias amigos Síguele Pepe, venga Pinche cáncer, pinche cáncer Pinche cáncer, pinche skate Pinche cáncer, pinche cáncer Pinche cáncer, pinche skate ¡Pinche! ¡Pinche! ¡Pinche canse! ¡Pinche!